El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social confirmó hoy un repunte de casos de rotavirus entre sus pacientes y declaró estado de alerta. La sección de epidemiología sacó una alerta a nivel institucional en todo el país por el aumento de casos de rotavirus en el país. Esta alerta también fue divulgada por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Hay varias acciones que la sección de epidemiología principalmente es la detección y reporte oportuno de los casos. Ahora en el caso de la sección materno infantil enfocamos los esfuerzos a la prevención de la salud y evitar la enfermedad. Entonces principalmente son las medidas para evitar que se dé este problema. En primer lugar está la vacunación. Los expertos en epidemiología recomiendan el lavado de manos como principal medida de prevención. Es el microorganismo que produce la enfermedad. La enfermedad pues es una gastroenteritis, es una infección del sistema digestivo conocida como gastroenteritis. Y se caracteriza porque es una enfermedad que por lo regular da diarrea, vómitos, puede presentar al paciente también fiebre, malestar general. Lo característico de la enfermedad como tal, por ser una enfermedad infecciosa, es el riesgo que hay de contaminación, de que un paciente pueda infectar a otros pacientes. Sin embargo, pues en estos periodos climáticos de cambios de temperatura, hay algunas características propias del virus que hacen que se incremente su reproducción y por eso también un poco el incremento realmente de los casos. Lo que ahorita tuvimos pues es una alerta porque se elevaron el número de casos de lo normal que nosotros realmente esperamos. Básicamente la prevención de la enfermedad está concentrada en la higiene. Lavado de manos, control del agua que se toma, los alimentos, el baño de los niños. Nosotros en el transcurso del año hemos tenido un promedio de 25 a 35 casos en promedio. Sin embargo, en periodos como estos se ha elevado a 40, 45, 50.